El Centro de Operaciones de Emergencias COE en Regional Oliva confirmó en las últimas horas un caso de coronavirus en esa ciudad y otros dos en la vecina localidad de Pampayasta Sud. Los tres se encuentran estables internados en el Hospital Municipal de Oliva. Los tres casos informados en horas de la noche del miércoles no ingresaron en el parte oficial del COE Córdoba y elevarían el saldo de la jornada a 18 infectados sin muertes. Pese a los casos, Oliva decidió no retroceder de fase. Mantiene sus bares y comedores abiertos, al igual que los comercios, con los horarios ya establecidos. En las próximas horas se le realizará un hisopado a la niña de 12 años, hija del matrimonio afectado que vive en Pampayasta Sud. Van quedando pocas zonas blancas en la provincia.